¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de su canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a trabajar con varios documentos de Word a la vez, bien esto en realidad es bastante sencillo y miren yo voy a poner por acá un texto en mi primera hoja Word voy a poner acá por ejemplo para que el texto sea random pones igual pones mire escribe la palabra ran ran de random abres paréntesis y pones el número en este caso el número de párrafos que quieres no yo le voy a poner 20 miren en esta primera hoja y le voy a pintar a ver de otro color lo que le voy a poner este amarillo solamente para diferenciar miren una hoja Word de la siguiente acá tengo otra hoja Word voy a ponerle acá igual voy a ponerle rat nuevamente 20 párrafos cierro paréntesis y ente a este le voy a pintar miren de un color a ver verde ok tengo los dos ojos acá miren color amarillo y color verde no podríamos ponerle un título a ver cualquier cosa realidad para diferenciar lo más ok para saber cuál es cuál ahora sí bien ya miren acá tengo las dos hojas y la forma más fácil de trabajar con ambas hojas es miren agarrar cualquiera de las dos o los dos documentos Word ir a la pestañita vista miren acá está la pestaña vista damos un clic y quiero que observen que acá hay una opción esta opción que dice ver en paralelo ok te sirve para comparar dos documentos a la vez si le damos un clic en ver en paralelo miren un clic automáticamente me abre los dos documentos miren en una sola ventana bien quiero que observen acá en la parte verde si yo bajo si yo bajo también se baja miren de la parte de la derecha no que está de color amarillo lo mismo funciona de la misma manera funciona si estás por ejemplo en el documento de color amarillo y bajas también está sincronizado con el color verde de la izquierda no para que no ocurra eso miren vamos a ampliar acá maximizar vamos a maximizar un clic y acá esta opción está activa miren que dice o está activado presionada no que dice desplazamiento sincrónico si le damos un clic acá miren vamos a deseleccionar lo ahora sí cada hoja es independiente miren ahora sí cada hoja es independiente si quieren que se muevan ambas a la vez entonces desplazamiento sincrónico bien pero qué pasa miren yo voy a dar un clic nuevamente acá ver en paralelo un clic y de esa manera ya salí ok voy a abrir otra vez otro documento Word voy a poner alguna tablita por ejemplo por acá solamente para diferenciarlo bien qué pasa si yo nuevamente me voy a vista me voy a vista y me voy a ver en paralelo otra vez miren un clic acá y miren acá te va a saltar una nueva ventanita donde te dice con cuál documento tú quieres compararlo si yo le doy con el 3 o con el 4 miren yo le voy a dar con el 4 acepto y me muestra acá el número 4 no el documento 4 en comparativa con esta tablita bien por eso les decía que solamente funciona en este caso voy a salir de acá solamente funciona para dos documentos a la vez para eso está esta opción que dice organizar todo miren acá organizar todo si le doy un clic acá quiero que observen que las tres hojas van a estar miren en paralelo bien pero la vista es un poco incómoda tal y como estamos observando no para eso miren para eso la mejor opción sería miren la mejor opción sería que ustedes por ejemplo miren por ejemplo a ese documento que le tenemos acá le vamos a arrastrar ok arrastre lo y peguen lo en la punta ok acá miren en su escritorio en la punta izquierda ok punta izquierda superior simplemente arrastre lo y llévenlo a la punta izquierda superior miren ya se acomodó a ese documento vamos a hacer lo mismo lo vamos a arrastrar miren lo mueven primero y la arrastran a la punta derecha superior de su computadora lo arrastra y miren ya se acomodó acá también le podemos arrastrar a la punta izquierda inferior miren un clic acá y le arrastramos y quiero que observen que ahora sí se muestran miren se muestran tres ventanas no en este caso una dos tres si hubiera otro documento vamos a abrir otro documento miren también lo pueden arrastrar a la punta derecha acá en su escritorio punto derecha inferior miren lo arrastramos y ya tenemos de esa manera cuatro ventanas para que trabajen a la vez bien puede cerrar estas ventanas voy a cerrar todas las ventanas para que vean la última opción acá tenemos una opción más yo le voy a pintar miren esa es una sola hoja ojo es una sola hoja a ver a ver si nos vamos a la pestañita vista acá la pestañita vista existe esta opción que dice dividir mire visualiza dos secciones del documento al mismo tiempo si le damos un clic en dividir quiero que observen a ver pero 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 vamos a agrandar esto vamos a volverle a una sola hoja miren quiero que observe acá arriba tengo miren tengo acá el texto que acabo de crear y acá abajo tengo lo mismo ok pero de esta manera te permite trabajar a la vez un solo documento pero en distintas partes ok podrías trabajar de repente no se podrías corregir tu índice si es que lo estás haciendo manual y de esta manera tenerla la página número uno fija acá la página número uno fija en tu índice y acá e ir comparando las páginas no en qué páginas se encuentra no sé el tema tal tal y así sucesivamente o sea trabajas dos partes fijas de un mismo documento en muchas se podría decir muchas veces necesitamos trabajar un mismo documento pero en distintas partes no y para evitar estar moviéndonos de la página 1 de repente hasta la página 50 o podría ser desde la página 5 hasta la página 30 para evitar todo ese tiempo de movernos es para eso que utilizamos miren esta opción que dice vamos a quitar la división miren un clic acá ahora sí se normaliza no pero si le damos otra vez en dividir un clic en dividir y de esta manera tenemos dos partes para trabajar le consecutivamente bien eso sería todo si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este vídeo para ello responderme conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima en el próximo vídeo